Que yo me muera, que yo me muera, que yo me muera, que yo me muera, llorar, 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 llorar Y Dios, que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar Con mi dinero y sin miedo, hago siempre lo que quiero Y mi palabra es rey No tengo trono ni reina, ni nadie que me combina Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino, fuera a rodar y rodar ¿En ese coro? Rodar y rodar, rodar y rodar Después me dijo Narriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar Con mi dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y ninguna otra es rey No tengo trono ni reina, ni nadie que me combina Pero sigo siendo el rey Hurray Habla 12 enviornale 13 15 17